Bienvenidos en este día al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos hoy terminando la serie Cosecha Amigos y hoy quiero hablarte del tema Prepárate para Mucho. Proverbios 17.17 ha sido la base de este devocional y dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Por qué prepararnos para mucho? Bueno, esto es muy importante. Cuando has hecho realmente y has desarrollado una amistad con alguien o te has preocupado por lo demás, puedes estarte preparando para sentirte rodeado y amado por muchas personas. ¿Sabes? El mayor engaño que hay en este tiempo son las redes sociales que se hicieron básicamente, originalmente, para contactarse con personas que tenías mucho tiempo de no verte. Resulta que algunos a veces me envían solicitudes de amistad y cuando los acepto, me dicen que ya no tienen espacio para más amigos. Y yo, ¡guau! Y cualquiera pensaría que no conozca bien cómo se mueven las redes sociales y los algoritmos y todo esto. Cualquiera pensaría y dice, ¡guau! Esa persona sí es amada. Pero no es así. Hay gente que te sigue simplemente para enterarse lo que tú haces, pero no quieren una amistad contigo. Hay personas que incluso las encuentras en la calle y ni te hablan, pero son tus amigos en X o Y, aplicación o red social. Lo que quiero decir es que tenemos que cambiar ese comportamiento que estamos teniendo en este siglo y empezar a preocuparnos por las personas que amamos o que decimos amar. Y entonces, cuando haces eso, estás preparado para estar rodeado de muchas personas. Dios a mí me ha dado la oportunidad de generar amistades. Y no solamente por mi llamado, no solamente por la música, no solamente por ser un pastor o por tener un medio de comunicación, sino que yo me he preocupado por hacer amistades. Así que, si has sido un buen amigo, tienes que prepararte porque la cosecha que te va a rodear va a ser muy grande y nunca estarás solo. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com.